Bienvenidos a la información en Tropical Huracán. El 7 de junio, Aswan en Egipto alcanzó la asombrosa temperatura de 50.9 grados Celsius, estableciendo la temperatura confiable más alta jamás registrada en Egipto y marcando el día de junio más caluroso en la historia africana. Anteriormente, Egipto registró una temperatura de 51 grados Celsius el 4 de julio de 1918, también en Aswan, pero fue tomada sin una pantalla Stevenson Standard, lo que plantea dudas sobre su precisión. Además, Alula en Arabia Saudita estableció un nuevo récord mensual con 47 grados Celsius el 7 de junio. El mismo día, Chipre estableció su nuevo récord nacional como el día más caluroso de junio de su historia, con temperaturas que se elevaron a 44 grados Celsius, 10 grados Celsius por encima de las temperaturas máximas habituales de junio. El calor inusual y excepcionalmente intenso ha hecho que algunos de los 106 millones de habitantes del país cuestionen las políticas gubernamentales que han hecho más difícil lidiar con el calor. El gobierno de Egipto ha introducido cortes de energía continuos destinados a ahorrar combustible para mantener las centrales eléctricas en funcionamiento. Aunque un número creciente de egipcios informan que en los últimos días no hay electricidad ininterrumpida en sus hogares, otros dicen que los cortes ocurren fuera de horario de 3 a 7 de la noche, anunciando por las autoridades o duran más que el límite oficial de dos horas. Los egipcios dicen que los efectos del calor se han visto empeorados por algunas políticas gubernamentales, principalmente la tala de árboles, que durante generaciones han sido valorados como un factor mitigante durante el duro calor del verano. Esta fue la segunda vez en el mismo mes que Chipre rompió su récord de temperatura más alta en junio, luego de un máximo anterior de 43.7 grados Celsius establecido el 5 de junio. El 11 de junio Rownose en Argelia experimentó temperaturas históricas de hasta 48.8 grados Celsius con una mínima de 35.9 grados Celsius. El mismo día el Borma en Túnez registró 48 grados Celsius y Tripoli en Libia registró 48 grados Celsius según el climatólogo e historiador del tiempo Maximiliano Herrera. No te pierdas las actualizaciones, suscríbete, comparte el vídeo y si te gustó la información déjanos un like.